Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Javier Fuentes de EvitaLacrisis.com Hace algún tiempo os empecé a contar casos de éxito en mi blog en EvitaLacrisis.com y hoy os traigo un caso de éxito que además es flagrante por el autor, vamos por el autor, no, por el intérprete, por así decir, por el protagonista y digo intérprete y digo protagonista porque además es que es lo que hace, estamos hablando de un actor vamos a ver hoy cómo emprendió y cómo llegó a donde está Sylvester Stallone, nos vemos a la vuelta Sylvester Stallone fue a Hollywood con su sueño de ser actor, de ser actor y de ser director de cine él llevaba una novela que había escrito él, una película, un proyecto de película que había escrito él sobre un boceador italiano que seguramente te suene o hayas oído nombrar, Rocky él llevaba esta película y la estuvo presentando a todos los estudios, se la llevaba a todos los estudios y nadie la aceptaba él seguía intentándolo, él iba con su perro, él tenía un perrillo pequeño y iba llevando su novela, su película a todos los grandes estudios, a los pequeños, a los independientes y todo el mundo le decía que no, él seguía insistiendo, insistía una y otra vez, no tenía ya ni dinero para comer él se había gastado todos sus ahorros, todo lo que llevaba, todo lo que sacaba trabajando en pequeños trabajos de camarero, de cocinero, para poder presentar esta película y poder llevar su sueño a la realidad pero él seguía intentándolo, él no cejaba en su empeño, finalmente cuando ya estaba casi sin dinero le aceptaron hacer la película, pero él ponía dos condiciones él quería ser el director y quería ser el protagonista por lo de director y pese a ser novel llegaron a tragar pero lo de ser el protagonista le dijeron que no él dijo que entonces no seguía con el proyecto y siguió presentando la película a otros estudios finalmente el dinero se acabó y acabó vendiendo su perro por 150 dólares su perro, su mejor amigo, el que había estado siempre en todos sus momentos con él le vendió por 150 euros a un hombre que se lo compró y con estos 150 euros fue tirando durante el resto del mes hasta que finalmente le dieron el ok, le dijeron que vale, que aceptaban hacer la película y que le dejaban ser el protagonista le pidió un adelanto, pidió un anticipo, con este dinero se fue y pagó por su perro que tuvo que pagar un pastizal porque el hombre que se lo había comprado no se lo vendió por 150 euros me parece que le pidió, no me acuerdo ahora mismo, te lo estoy diciendo de memoria pero creo que le pidió mil o por ahí mil dólares, no euros, euros sería aquí en Europa, estamos hablando de Estados Unidos creo que le pidió mil euros, no recuerdo mil dólares, no recuerdo exactamente te lo aclararé aquí abajo luego en la descripción las cantidades y lo que haya podido fallar porque te estoy hablando de memoria y al final grabó la película y todo lo demás es historia ya sabéis que Sylvester Stallone, que iba de duro y que todos pensábamos que simplemente era un actor musculoso que se encargaba de papeles un poco sin sentido o sin mucho bagaje como actor resulta que al final es director, es guionista, es un gran actor ha hecho muchas películas, ahora sus tres últimas películas de mercenarios que están teniendo muy buen resultado con los grandes pesos pesados de hace unos años y la verdad que bueno, me ha parecido una historia ideal para explicaros como uno puede luchar por sus sueños llegando incluso a vender a su propio perro, a su mejor amigo y al final lograr estos sueños y por supuesto no olvidarte de los amigos volver a por ese perro, volver a comprarle por mucho más dinero de por el que lo vendió para tener a su mejor amigo ahí a su lado también en los buenos momentos así que bueno, vídeo corto de estos del verano un caso de éxito que hace mucho que no os ponía ninguno y creo que es un caso de éxito bastante inspirador y es que Sylvester Stallone ya vemos hasta dónde ha llegado y ya os estoy contando desde dónde surgió aquí abajo ya os digo, en la descripción del vídeo os pondré los datos reales porque ahora mismo os estoy hablando de memoria me pilláis fuera, ya sabéis aprovecho el apalancamiento para grabar vídeos pero claro, me faltan datos porque os hablo de memoria así que os lo pongo en la descripción ya sabes, si este vídeo te ha gustado, te ha inspirado crees que le puede inspirar o gustar a alguien por favor compártelo, dale a me gusta, el pulgar arriba, el like por supuesto suscríbete a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones cuando vayamos publicando nuevos vídeos, nuevos podcasts y suscríbete a nuestro blog a evitalacrisis.com para cuando publiquemos nuevo contenido por favor compartid y dadle a me gusta que nos ayudáis más de lo que os pensáis y nada, nos vemos en el próximo vídeo espero que os sigan gustando un saludo